Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a un programa más. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal burbu de conferencistas de Latinoamérica, y hoy me acompaña una gran personalidad y un gran amigo, Leonardo de Lausanne. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pancho, un placer, gracias a ustedes. Bueno, pues primeramente lo voy a presentar. Él es fundador del grupo de Rockfobia, es empresario, conferencista, actor y titular del programa de televisión Vemos al Aire por nueve años. Pues otra vez, mil gracias por acompañarnos, Leonardo. ¿Y cómo fueron tus inicios en el rock en el español? Y me acuerdo de toda esta corriente, ¿no? Del rock en tu idioma. Y platícanos cómo fue esos primeros días. Sí, pues bueno, yo los recuerdo con muchísimo cariño y obviamente Fobia es la espina dorsal de mi carrera. Y bueno, te digo, lo recuerdo con cariño y con... Hay muy buenos recuerdos y creo que ha sido una carrera de la que estoy súper agradecido. Sin embargo, no fue fácil porque éramos muy jóvenes. Empezamos en una época que era muy diferente a los tiempos actuales. No había tanto apoyo de parte de las disqueras. Tenías que tener una disquera, no había esto de la independencia como hoy en día. No había obviamente redes sociales ni la capacidad de comunicación que hay ahora. Entonces eran tiempos más difíciles. Tenías que trabajar el triple, tenías que promover muy duro. Todo era presencial. En fin, eran tiempos diferentes. También tenían su encanto, pero se hacían las cosas muy diferentes y éramos muy jóvenes. Entonces fue difícil, nos costó mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, fue picar piedra y un poco inventar el rock en México. Porque sí había rock, pero no se había vuelto masivo. Justamente nos tocaron como fines de ochentas, principios de noventas, que fue la época en la que se convirtió ya en algo masivo. Y pues no es fácil, es una transición, es un proceso. Y nos tocó parte de esa construcción de ya pasar el rock a algo mainstream, digamos, ¿no? Tú comentas que el ser rockero, el ser cantante y toda esta parte, pues es como ser emprendedor. ¿Por qué? Pues es que es un constante emprendimiento. Yo lo menciono mucho esto porque mucha gente luego no lo entiende así. Creo que el mundo del arte y entretenimiento en general, pues la gente lo malinterpreta, no lo acaba de comprender, porque obviamente exponemos lo bueno, ¿no? Así que lo bonito y las cosas como quedan, pero nadie conoce el proceso y lo duro que es. Y algo que es una constante en esta carrera es la incertidumbre. O sea, hay altas y bajas, tanto económicas como emocionales, como de todo tipo, ¿no? O sea, es muy inestable la vida del artista. Sin embargo, bueno, pues es nuestra profesión, es nuestra vocación, nuestro oficio, la disfrutamos mucho. Pero sí es un constante emprendimiento porque no tenemos nada asegurado. O sea, es un día a día de sacar sencillos. En todos los ámbitos del arte, ¿no? También en la pintura, en la actuación, en todo. Nunca sabes qué va a pasar con las cosas que lanzas. Entonces estás en constante emprendimiento. Y cuando ya terminaste una, estás buscando otra. Es en los actores que siempre son o están filmando o están desempleados. Y es verdad. Creo que siempre debes estar buscando el siguiente. O sea, mientras estás filmando, ya estás haciendo la audición para el siguiente porque hay que prender 10 velitas porque 9 se pueden apagar y capaz o una con suerte queda por ahí. Entonces es un constante emprendimiento. Y esto la gente luego no lo ve, ¿no? Creen que pues ya tenemos todo asegurado y tenemos trabajo de aquí a 15 años asegurado. Y no es así. Es un constante inventar, más bien reinventar tu oficio y estarlo lanzando y un poco, pues, a ver qué pasa con cada proyecto. Y lo único que nos dicta qué hacer es nuestra intuición y nuestra necesidad de expresarnos. Y puse un poquito de colmillo que vas adquiriendo, pero básicamente no tenemos nada asegurado. Sí, como que muchas veces la gente se va con la parte bonita, ¿no? Que se ve, ¿no? Las estrellas, ¿no? Los medios, ¿no? Pero pues no es tan fácil, ¿no? Claro, se ve muy glamuroso, pero el proceso es rudo y es muy incierto, sobre todo. Sí. Ahondando un poquito más, ¿no? Hablando de la reinvención y la innovación, ¿no? Sobre todo tú después de tantos años que haces desde los ochentas, ¿no? ¿Qué experiencia nos puedes compartir sobre estos temas, no? Pues, bueno, en mi nicho, que es el rock, creo que es muy importante no estancarte en lo mismo. Y es bien difícil reinventarte porque una vez que logras un estilo con el que ya te identifica la gente, pues también ese estilo, si te vuelves repetitivo, pues te cansa, ¿no? Y en todo, yo creo que también en la actuación es como si haces el mismo personaje siempre. Saberse reinventar es un arte también, pero es necesario porque, si no, te digo, te vuelves aburrido o predecible. Y creo que también aquí, digo, se trata de expresión artística, pero también de entretenimiento, ¿no? También se trata de que seas atractivo para el público y que siempre, a mí, por ejemplo, por eso soy tan fan de David Bowie dentro del rock, porque era un camaleón y aunque tenía ya éxitos comprobadísimos, se iba por otros lados y cambiaba su imagen y, bueno, tenía ese don, ¿no? Pero me parece fascinante eso, que te puedas reinventar. Y lo que pasa cuando lo haces bien es que conectas con nuevas generaciones, no nada más dependes de tu público que se está haciendo viejo contigo y, pues, que ahí está ya, sino que vas conectando con nuevas generaciones y se vuelve más atemporal tu trabajo, ¿no? El resultado es atemporal, entonces se queda más para siempre, se vuelve más universal. ¿Cómo fue que entraste a miembros al aire? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque como que de rockero, ¿no? Pues al mundo de Televisa y eso, ¿no? Pues, este, algo muy diferente, ¿no? Claro, bueno, algo que he aprendido con el tiempo. Yo cuando era chico también pensaba eso, pensaba, no, si eres de rock, tienes que estar en la música, ¿no? Y luego la vida me empezó a poner sobre la mesa de diferentes cosas y la verdad es que a mí me gusta, bueno, la música es lo que más me gusta, pero me gustan todas las formas de arte y de comunicación. Y hice un programa en, creo que fue 2007, una cosa así, que se llamó Fusionados, que era pues como el dream project, ¿no? Porque era de música, con Sony Television, con un patrocinador muy grande, un refresco muy grande, etcétera, todo muy bien. Y se trataba de fusionar géneros musicales, yo era el conductor, hicimos una temporada completa y, bueno, salió increíble todo. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho también eso. Pero yo pensaba que nada más lo iba a hacer en la música y de pronto me ofrecen miembros. Y me dice el productor, pues mira, prueba. Yo decía, no, pues yo no sé hacer esto y no sé. No, pues es que el chiste es que seas tú mismo y pruébalo. Y me dijo, mira, graba cuatro programas y a ver cómo te sientes. Y si no, me renuncia, si no pasa absolutamente nada. Y de pronto, pues agarramos esta onda como... También fue un momento muy importante porque fue cuando se abrieron más los medios de comunicación. Fue hace unos 15 años más o menos que ya la censura como que pasó. Finalmente rompimos ese gran estigma de toda la vida de México, que no se puede decir ni güey en la tele. Y entonces de pronto nos dan libertad de expresión, hacer el programa como queramos, de hombres. Cada quien en su nicho, un comediante, un actor, un conductor y un músico hablando de cosas de hombres, pero profundo y con mucho humor. Y de repente se convierte en un súper boom y eso me lleva a hacer teatro y me lleva a hacer comedia y me lleva a hacer stand-up cuando todavía no había tanto stand-up en México. Entonces, de pronto se me abrieron tantas puertas que dije, pues este soy yo, ¿no? Yo creo que también hay que... A veces no hay que escuchar tanto lo que la gente quiere de ti, sino también lo que tú quieres hacer y cómo quieres transformar a tu personaje. Y me di cuenta que lo podía hacer y que lo podía hacer bien. Y bueno, pues ya el resto es historia, ¿no? Ya de ahí en adelante me metí a hacer series, películas, teatro musical, cosas que nunca imaginé en mi vida poder hacer. Y ahora, pues ya he perdido el miedo. O sea, ya lo tomo como un reto y me preparo bien. Y claro, también rechazo un chorro de cosas, ¿no? No quiere decir que la primera... Pero creo que hago cosas muy puntuales que me sirven para mi carrera y este es el cantante de rock que soy. O sea, creo que lo más importante también es ver tú qué puedes ofrecer y qué es lo que te hace único y explotar eso. Me gustaría andar un poquito más sobre el tema, Leo, porque todos después podemos tener miedo, ¿no? Cuando vas a iniciar algo nuevo, cuando vas a probar algo que no has hecho, ¿no? Igual te pueden venir varios pensamientos a la miente de, oye, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar, no? Yo no sé cómo te fue con tus amigos los rockeros, ¿no? Cuando de repente te vieron ahí que apareciste en Televisa, ¿no? Claro, bueno, pues es que, o sea, yo creo que si vas a escuchar a tres personas en lugar de a 20 millones, pues ya estás en un problema, ¿no? O sea, no... Además, yo creo que si lo haces bien, es como en los toros, ¿no? O sea, no importa quién se baje, si haces una buena faena, sacas el pañuelo blanco. Entonces, si haces bien tu trabajo y todo, pues la gente aprende a respetar. Puede no estar de acuerdo contigo, pero lo importante es que sigas tu intuición y lo que te gusta hacer a ti. Y, pues, yo he, no sé explicarlo muy bien, pero he encontrado la manera de que no solamente puedo vivir en varios mundos, sino que uno jala al otro y potencianiza todo lo que hago. A partir de que empecé a hacer televisión y empecé a hacer actuación y todo, también se potencianizó mi carrera artística, perdón, musical, y se ha hecho como un complemento. Y yo lo he logrado y a mí me gusta hacerlo. Pero hay gente que prefiere nada más quedarse en una cosa y es muy respetable también y yo he aprendido también a respetar todos los caminos. El mío es así y también yo creo que esos estigmas de que la televisión contra el arte pues ya no es, ¿no? Ya hay todo. O sea, ya se transformó esto y ya puedes vivir en todos los ámbitos y hacer todo lo que se te antoje. Yo creo que esos estigmas ya están muy anticuados y caducos. Entonces, a mí me gusta ser la persona que soy y soy así y no estoy dispuesto a cambiarlo. Esto es lo que puedo ofrecer y me divierte mucho hacerlo. Y luego te sorprendería mucho porque la gente que ve este tipo de programas no tiene ni idea de música muchas veces y viceversa. Entonces, como que una cosa jala a la otra. Sin embargo, son mundos muy diferentes que viven en... O sea, los musicales, por ejemplo, hay mucha gente de la música o del rock que no tiene ni idea que he hecho teatro musical o que he hecho series y viceversa, ¿no? Hay gente que me ve en el teatro y sigue mi trabajo en teatro y no sabe que soy cantante o que tuvo una banda semafobia. Entonces, a mí me gusta. Yo me siento cómodo. Siento que lo hago bien. Pero sí, bueno, volviendo al tema del miedo, creo que cuando empecé a actuar me daba pavor y todavía cuando hice mi primer obra de teatro en 2015, una obra de Manolo Caro preciosa, me temblaba en las piernas literalmente. O sea, no podía estar parado. Dice, qué vergüenza ahora que me tiembla las piernas. O sea, de verdad me daba mucho miedo hacerlo mal. Entonces, encontré la manera de quitarme ese miedo. Una es entrenarme para que no me afecte la opinión pública, que eso requiere un trabajo y un proceso. Hay un entrenamiento para hacer eso. Y la otra es prepararte lo más que puedas. O sea, si me sé perfectamente mis líneas, si ya ensayé hasta el cansancio, si tengo todo seguro, no puede más que salir bien. Y si hay un pequeño error, pues usar mis tablas y conmigo estar en paz y usar el entrenamiento que he tenido en teatro, pues para salir adelante. Entonces, no quiere decir que no te van a dar nervios ni seguridad, pero por lo menos estás tranquilo de que sabes lo que vas a hacer. Es como cuando hay una conferencia. O sea, si salgo a improvisar, la puedo librar, pero me va a dar mucho más nervio que sí sé exactamente de qué voy a hablar. Claro. Oye, cambiando de tema del mundo, del rock, de los artistas, todo esto, tú también eres empresario, entonces, de otro mundo, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu vida empresarial? ¿Qué has aprendido de ahí, ¿no? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Sí, pues también me gusta eso. Y digo, un poco por placer, un poco porque soy inquieto y me gusta el mundo empresarial. Y por otro lado, también porque, bueno, no voy a ser artista, no voy a estar en los escenarios toda la vida. Y también tengo familia, tengo tres hijos y como que he pensado a futuro que tal vez hay otros negocios que me pueden dar más estabilidad a futuro. Y planes para el retiro, aunque todavía lo veo un poco lejano, ya no tan lejano como antes, pero todavía pues ya tengo que empezar a pensar en eso. Pero un poco de todo y uno porque me gusta la aventura, me gusta aprender cosas. Pero sí, he pasado por muchos negocios, o sea, desde lavanderías automáticas hasta, no sé, la minería, el trading. Tuve una marca que se llamó Black 15 años, un poquito menos, como 13 años. Y luego se transformó en otra marca de ropa que se ha quedado junto con Rock & Jewel, que es una empresa de coñería, artículos de piel para hombres, etcétera. Entonces, bueno, algunas cosas se pueden complementar bien con mi carrera y otras son completamente ajenas. Y como en todo, a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal, he incursionado en restaurantes, por ejemplo, y me ha ido muy mal. Entonces, yo ya no quiero entrar a eso, pero me encantan los restaurantes y tengo amigos que les va increíble que tienen grandes cadenas y me encanta, pero ahora me gusta ir a sentarme y que me atiendan y ya no quiero arriesgar mi dinero. Pero es importante también hablar de lo que te va bien y lo que te va mal. Se aprende mucho a veces del fracaso y también del éxito, pero yo siento que más cuando las cosas no salen bien, pues aprende uno mucho más a no repetirlas y te da mucho aprendizaje. Entonces, a mí me gusta mucho y actualmente sigo con algunas de esas empresas y me encanta y lo llevo a un lado. A veces me vuelvo loco porque tengo demasiadas cosas, pero siempre la columna vertebral, como dije al principio de la entrevista, pues ha sido la música y el arte. Entonces, ahí me siento cómodo y ahí es donde me siento realizado. En el mundo de los negocios, la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales. ¿Qué experiencias nos puedes compartir? Por ejemplo, en una banda de rock o en las obras de teatro, todo esto, por los egos de los mismos artistas, debe ser algo complejo. ¿Cómo lo manejan? Pues sí, yo creo que el equipo fíjate que ahora que lo mencionas, Pancho, bueno, es importantísimo eso, ¿no? Yo creo que algo que se me facilita es formar equipos. De pronto cuando tengo, por eso es que luego puedo realizar tantas cosas con organización y obviamente haciéndolo con tiempo y todo, pero también escogiendo los equipos adecuados y soy bueno para delegar. Hay gente que es muy controladora y no, yo no, yo dejo que pasen las cosas y superviso, pero no soy capaz de hacer todo y controlar todo, yo no soy capaz. No sé si alguien lo puede hacer, admiro mucho eso, pero hago equipos de gente en la que puedo confiar y que son muy capaces y nada más le doy seguimiento y voy supervisando. Pero el trabajo en equipo es fundamental y de hecho, si no se tiene un equipo para cualquier aventura, pues la verdad es muy complicado que salga el negocio o el proyecto o lo que sea. entonces, sí, pues sí hay egos en la música, obviamente, porque somos humanos y todos tenemos sus egos y yo creo que también en los negocios y en todo, pero yo creo que no se debe de perder de vista que lo importante es que gane el equipo, es como un equipo de fútbol, todos tendrán sus egos y habrán unas estrellas y otras medianas estrellas y otras no tan estrellas, pero si no están todos, el equipo no va a ganar, o sea, nadie puede solo, entonces, no se debe perder de vista que la finalidad es que el equipo gane y con esa visión y con esa estrategia, pues generalmente van a salir bien las cosas y en el grupo nos costó trabajo porque empezamos muy chicos y a veces no se tiene la madurez y a veces es difícil ponerse de acuerdo y es difícil hablarse de frente, luego también en México tenemos esta onda de no decir bien las cosas de frente, no nos queremos ofender, somos demasiado, pues como de, no sé cómo explicarlo, pero no nos decimos las cosas directo, como que no queremos rayar en ser pesados y este, en la mamonería y evitamos decir muchas cosas que luego son bien importantes y que no sabemos luego separar lo laboral de lo personal y eso, pues en los negocios no funciona, son negocios y punto y luego ya te vas a comer y hablas de tu perrito y de tu hijo, pero en los negocios son negocios y el chiste es que el negocio funciona, eso es fundamental, pero sí, el equipo, o sea, yo no sería nada sin el equipo, yo no puedo hacer nada si no tengo socios de equipo y todo, es fundamental y hay que saber y hay que aprender a trabajar en equipo también. Excelente, ya para cerrar la última pregunta, estabas comentando que pues a veces las cosas no salen, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de adversidad, ¿no? Y creo también me estabas comentando el otro día de unas experiencias que tuviéramos con los Concord, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto, ¿no? Claro, sí, pues la adversidad, a mí me gusta mucho hablar de ese tema porque no nos damos cuenta, digo, esto lo he aprendido obviamente también con cursos que he tomado y libros que he leído, pero sobre todo con la experiencia de la vida. Yo pongo mucho el ejemplo de los Concords, la gente que no sepa fue un grupo que armé cuando no existía fobia y yo ahí no estaba haciendo mi proyecto solista, que inició como un poco la idea de juntarnos diferentes elementos de otras bandas, en este caso Pracinda Mors, de La Ley, de La Lupita y de Fobia y entonces se diseñó solo como un colectivo de rock, eso es lo que ofrecíamos, el primer colectivo porque el colectivo es esta colaboración entre gente que hace electrónica y tal, pero no tanto en el rock, no había habido hasta ese momento, había super bands y esto, pero no había un colectivo y ¿qué quiere decir el colectivo? Que pueden entrar y salir los mismos como se nos antoje, entonces así se acierta tu compra, nunca sabías quién iba a saber si comprabas un boleto de Concord, convirtió en una cosa muy atractiva y bueno, pero para no extenderme, me di cuenta de que había mucha adversidad porque todos estábamos firmados en diferentes disqueras, no teníamos, no podíamos firmar en la disquera, no teníamos management, vaya, al parecer teníamos todo en contra y sin embargo le dimos la vuelta a todas las adversidades y logramos un proyecto muy exitoso y muy satisfactorio para todos y bueno, no digo que ese haya sido del parteaguas de mi descubrimiento, han sido muchas otras cosas, pero lo pongo como ejemplo porque todo el mundo nos tiraba para abajo, no, no pueden hacer mis, no, entonces a todo le encontrábamos una salida y manejo de la adversidad y luego me di cuenta que en realidad la vida es adversidad, o sea, si aprendes a manejar la adversidad y a resolverla y no solo eso, darle la vuelta y usarla a tu favor, la vida es una maravilla, los negocios van a salir mejor, tus relaciones personas van a mejorar y te vas a sentir más tranquilo de no ver la vida como una pesadilla, imagínate que nos levantamos todos los días y en vez de decir ah, bueno, voy a ir al baño, tengo ganas de ir al baño, ahora voy a perder 15 segundos a no hacer pipí, ahora, hijo, ya estoy sucio, me tengo que bañar, toda esa adversidad, o sea, si te levantas un día y cumplas con todo tu trabajo, si te das cuenta todo fue adversidad que tuviste que resolver, en lugar de decir tengo una serie de problemas, no, son situaciones que tengo que resolver el día de hoy, desde comer hasta ir a citas, llamadas, mails, tal, entonces, si le damos la vuelta de campana a esa situación, pues la vemos como, en vez de problemas, es como, son situaciones en la vida que me toca hoy resolver y no solo eso, las voy a resolver de forma que me den una, que la ruedita siga avanzando, por ejemplo, cuando nos decían que no, que no podemos, somos independientes, no, pero entonces no pueden hacer vistas, ni verdad, regalamos la música, oye, pero pues no, no tenemos quien va a pagar los videos, ¿verdad? Buscamos marcas, yo sorpresa, este discurso tan original, logra primeras planas, se acercan con nosotros marcas, de ahí empezó mi relación tan buena con muchísimas marcas que tienen la suerte de trabajar y que han patrocinado decenas de locuras que se me han ocurrido hasta el día de hoy, entonces, bueno, para no extenderme mucho eso es, creo que lo que, lo que platico igual me extiende un poco más en las pláticas, que además disfruto muchísimo y te agradezco mucho Pancho y a Smart Speakers por darme esta oportunidad porque cada vez me meto más y me da más satisfacción a mí, y bueno, nos encontraremos por ahí en algún espero, en el público, pero me encanta hablar de este tipo de temas porque a través de, yo siempre digo, no soy experto en nada, nada más vengo a compartir mi experiencia, pero esa experiencia a veces ayuda a mucha gente a aclarar su vida y sus oficios y sus negocios y a mí también me sirve eso porque yo aprendo esto también de escuchar experiencia ajena y ver ejemplos y bueno, pues con mi propia experiencia. Que por cierto, estarás en el Congreso de la MEDIR, la Asociación Mexicana de Directores en Recursos Humanos en septiembre por si alguien lo gusta ver, pues ahí estará la oportunidad. Pues muchísimas gracias Leo, es un placer tenerte y pues me encantó platicar contigo. Igualmente mi Pancho, como siempre, un abrazo a ti, y gracias por todo, saludos a toda la gente. Gracias, adiós amigos de 18 Minutos. Gracias.